tenemos estas nuevas bandanas refrescantes padrísimas para el verano se ponen de esta forma se ponen como un nudo como es que refrescan a tu perro esta tela es una tela absorbente es muy delgada como pueden ver pero es una tela absorbente de agua la mojas y es como los chalecos de enfriamiento un poco más delgada pero igual hace un efecto muy padre enfriador y además se van a ver súper súper padre los perros así que también es un accesorio como digamos de moda increíble para las fotos etcétera este es el modelo tucán esta es la talla grande este es el modelo en azul es la talla mediana y esta es la talla chica en azul además de que son refrescantes de que están súper coquetas esta etiqueta tanto por atrás como por adelante es reflejante es decir van a hacer que sus perros se vean en la oscuridad y también para esta época de calor haciendo juego con las bandanas tenemos las camisetas refrescantes en los mismos modelos en tucán y en azul esta es la grande vienen en siete tallas vienen desde extra extra chica extra chica chica mediana grande extra grande y extra extra grande bien la tabla de medidas en la tienda de fría.com para que vean cuál es la de su perro es lo mismo que los chalecos de enfriamiento pero más delgado esto igual lo mojas y se refrescan por el efecto de enfriamiento por evaporación que quiere decir el agua chupa calor de tu cuerpo y del ambiente para lograr llegar a los 100 grados centígrados y evaporarse es el mismo efecto que cuando salimos del alberco salimos de bañarnos que a pesar de que haga calor a nosotros nos sentimos con un poco de frío y ese es el efecto por evaporación cuál es la diferencia de las camisetas refrescantes contra los chalecos de enfriamiento bueno las camisetas refrescantes una pequeña pequeña capa es una sola capa que si absorben agua pero no tanto como los chalecos de enfriamiento los chalecos de enfriamiento son más gruesos por lo tanto capturan muchísimo más agua y están hechos de capas son básicamente para quién es el chaleco de enfriamiento y para quién es la camiseta refrescante o para qué momentos la camiseta refrescante es para un paseo corto en la colonia en el parque y el chaleco de enfriamiento son para actividades ya más rigurosas o que vayas a correr cinco kilómetros dos kilómetros de una caminata de más de una hora te recomendamos muchísimo más el chaleco de enfriamiento si es un paseo corto la camiseta refrescante es más que suficiente si tienen dudas de cuál elegir para su perro por favor escríbanos ya sea por el whatsapp en el chat de la tienda por mail en el inbox de instagram o por donde tengan contacto con nosotros y con gusto les asesoramos de cuál es la mejor para su perro y para su situación